Y cuando la antocha pase a otras manos, a otros hombres, a otras generaciones, ¿qué se acordarán? Si alguna vez sienten que les hierve la sangre y la funda, y otra vez el serío español vuelve a enfurecerse con la intolerancia y con el odio, y con el batecito de destrucción, que piensen en los muertos, y que escuchen en su lección de esos hombres que han caído en el mundo, y que han vestido en la batalla, luchando magnanimamente por un ideal gracioso, y que ahora, abrigados en la tierra materna, ya no tienen odio, ya no tienen rencor, y los envían los retellos de luz, tranquila y rebota como de una estrella. El mensaje de la patria eterna, que dice a todos sus hijos, paz, piedad y perdón.